El mensaje a llegar No parecía tu voz Decías querer regresar Perdona todo mi amor De sus caricias y más Juegos en la habitación Cuantos recuerdos de ayer Como mil veces sentí Yo deseo de amar Mira la lluvia cesado Ya la tormenta pasó Un disco compacto de mozas Calma mi loca pasión La cita yo retrocedo Si oye de nuevo tu voz ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? No quiero saber más de tus besos Todo entre nosotros terminó Vas a llorar Me vas a extrañar Yo no quiero saber más de tus besos No quiero saber más de tu amor No quiero saber más de tus besos No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo Se escapó por mi ventana Es que se terminó Es que se terminó de ganar Es que se terminó de ganar En el juego del amor No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo Se escapó por mi ventana Oh, el momento de los dos Voló, voló No quiero saber más de tus besos No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo Te acariciaba en un sueño Y solo el despertador Sueños de amor No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo El aliento de tus labios siempre está Encendida de pasión ¡A bailar! Ya me despido con esta canción ¿Cómo me vas a extrañar?